Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo iniciar en tu ordenador Mac en modo seguro. Bien, es muy sencillo y vamos a tardar menos de un minuto. Vale, primero de todo deberéis apagar el dispositivo. Una vez lo tengáis completamente apagado, lo que haremos será encenderlo como de normal con el botón de encendido y lo mantendremos pulsado. No vamos a parar de pulsarlo hasta que nos aparezca un inicio de Mac diferente al normal. De este modo nos van a aparecer dos modos. Uno será los ajustes para entrar en el modo de opciones de inicio y el otro va a ser entrar, es decir, iniciar sesión con el modo seguro. Vamos a acceder al modo seguro y ya deberemos poner nuestra contraseña como de normal y ya habremos accedido a nuestro dispositivo en modo seguro. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier problema o cualquier duda, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.